Bienvenidos, rebeldes de ensueño, a nuestro primer programa de Salmón y Roble. Un espacio donde iremos incursionando acerca de diferentes temas que seleccionaremos para cada entrega. Deseamos que las aguas turbulentas no desvíen nuestro camino. Los estaremos acompañando, quien les habla, Andrea Corduner y el poeta Rodrigo Facio, ambos de Buenos Aires, Argentina. A continuación, les cedo la palabra y les doy la bienvenida para este gran comienzo. Hola a todos. Mi nombre es Rodrigo Facio. Los saludo a todos los escuchas en este nuestro primer programa Salmón y Roble. Tocaremos diferentes temas, en este caso las técnicas de la escritura. En mi caso soy nocturno. La luna siempre empaña mis textos. Los libros antiguos, esotéricos, siempre estarán cargados en mi tinta. La mitología también ocupa un lugar esencial dentro de mis lecturas. Es por eso que en mis poemas siempre se encuentran estos pequeños retazos de mitología y de paganismo. El silencio nocturno siempre ayuda. Algún vapor de los alcoholes claramente se pueden disolver en la tinta. Esas son mis técnicas de escritura, pero no siempre están acompañadas de la luna. A veces el sol del amanecer lo despierta. Le preguntamos a la escritora y amiga, Andrea Corduner, cuáles son sus técnicas. Bueno, les cuento mis técnicas. En mi caso suelo tener tres herramientas para la escritura. Una son las emociones, la otra es la empatía y la otra es la percepción. Cuando me refiero a las emociones, siempre hay una emoción que despierta a un poema. Es sentir, sentir esa emoción que estoy teniendo en el momento y que de manera inmediata hace que pueda escribir distintos versos y vaya armando un poema que despierta esa emoción. Otras veces, cuando intento escribir sobre algún tema en particular, utilizo mucho la empatía. La empatía es ponerme en el personaje de aquella persona a la que quiero representar. Siento como esa persona, como hacen los actores y me pongo como una especie de actuación. Empatizo con ese ser y desde ahí escribo. Como si tuviera las emociones, las emociones de ese ser. Y desde ahí puedo escribir un texto. Muchas veces lo utilizo para casos donde tienen que ver con empatizar con temas sociales, de carácter social. Y con respecto a las percepciones, es una forma de escritura en la que realizo todo un trabajo a veces de meditación, introspección, trato de tener un equilibrio, que mis chakras estén de manera armoniosos. Y trato de abrir todas mis percepciones, como ese sexto sentido, y dejo que la poesía llegue a mí como por un canal. Trato de canalizar lo que algunos llaman canalización de la información. Y los versos pasan a través de mi canal, de mi ser, de mi persona, y comienzo a escribir de manera automática. Bueno, ese es un ejercicio que cuesta un poco más. Y que, bueno, a veces los poemas pueden venir desde lo que estamos percibiendo, que muchas veces uno se predispone más en la naturaleza, cuando puede percibir todo lo que lo rodea. Bueno, esa es una de las técnicas que utilizo bastante. Y después hay otra técnica que me gusta mucho, que es la contemplación. Es contemplar algo en particular, ¿no? Como, por ejemplo, contemplar las hojas de un árbol caer, contemplar el agua, contemplar el fuego. Bueno, el método de contemplación ayuda a la escritura también. Así que, bueno, esas son mis técnicas. Y, bueno, espero que le ayuden algunos escritores, ¿no? Para que también puedan escribir o en los comentarios nos puedan contar cómo son sus técnicas o qué les parece estas técnicas, si resonan con cada uno de ellos. ¡Suscríbete al canal! Nunca fue fácil, pero creo en tus ojos, es tan frágil depender de todo. ¿Y cómo explicarte desde el encierro cuánto miedo da salir a ese mar de dudas? Ya no hay más que ser. Sos tu propia ayuda. Ahora no hay vivir. Yo siempre amé tu locura. Ya no hay más que ser. Sos tu propia ayuda Ahora andai vivir Que siempre amé tu locura Voy a dar inicio a la lectura de poemas Voy a leer un poema de Arthur Rimbaud Nacido el 20 de octubre de 1854 El poema se titula Cabeza de fauno En el follaje, estuche verde mateado de oro En el follaje incierto y florido de flores espléndidas Donde un beso duerme Vivo y aplastante el exquisito bordado Un fauno asustado muestra sus dos ojos Y muerde las flores rojas con sus dientes blancos Gruñido y sangriento como un vino añejo Su labio estalla en risas bajo las ramas Y cuando ha huido como una ardilla Su risa tiembla todavía en cada hoja Y se ve espantado por un pinzón real El beso de oro del bosque que se recoge El próximo poema es de mi gran escritor Charles Baudelaire Nacido en 1821 El poema se titula La muerte de los amantes Tendremos regios lechos perfumados Y hondos tálamos como sepulcros Flores extrañas dispersas en la mesa Estallarán ya nuestras en cielos más templados Avivando hasta el límite los últimos ardores Serán dos llamas nuestros corazones Que con raras luces iluminarán Nuestras almas que gemelas vagan Y al fin en un crepúsculo rosa y azul místico Intercambiaremos un último relámpago Como un hondo, sollozo, pletórico de adioses Y más tarde un ángel Entreabriendo puertas Reanimará constante y jubiloso Turbios espejos y la muerte llamas Voy a recitar dos poesías de mi autoría La primera forma parte de mi libro Iluminaciones triangulares El cual ya ha surcado diferentes estadios Se titula El norte y la brújula Me tienes imantado Mi brújula apunta a tu norte Por las duras aguas de las estaciones Surcando tierras ya azotadas de trigo Se acerca lo vibrante de lo escondido Dejando atrás Desoladas tardes Con suelos hundidos Lunas flotantes En ojos tormentosos Y desconocidos Me tienes imantado Mi brújula apunta a tu norte Será mi faro deseado Un abrazo, un destello, una mirada Liberará mi barca del frío ocaso El segundo poema se titula Deja tu amor en la ventana Deja tu amor en la ventana Como música de grillo en la noche Haz que mi corazón dolido Abandone el rebaño Que tu cuarto y mi cama Estén ligados Como el gusano en la carroña Como un pan O como la luna Socorro de cobardía Veneno que busca ser tomado Deja tu amor en la ventana Quizás Sus ligeros perfumes Se mezclen Con la sonámbula espada Voy a compartirles dos poemas El poeta es un fingidor Fernando Pessoa El poeta es un fingidor Finge tan completamente Que hasta finge que es dolor El dolor que en verdad siente Y en el dolor que han leído Al leer sus lectores Vienen no los dos que él ha tenido Sino sólo el que no tienen Y así en la vida se mete Distrayendo a la razón Y gira el tren de juguete Que se llama corazón Rima 53 Gustavo Adolfo Becker Volverán las oscuras golondrinas En tu balcón sus nidos a colgar Y otra vez con el ala a sus cristales Jugando llamarán Pero a aquellas que el huelo refrenaban Tu hermosura y mi dicha a contemplar Aquellas que aprendieron nuestros nombres Esas no volverán Volverán las tupidas madreselvas A tu jardín las tapias a escalar Y otra vez a la tarde aún más hermosas Sus flores se abrirán Pero aquellas cuajadas de rocío Cuyas gotas mirábamos temblar Y caer como lágrimas del día Esas no volverán Volverán del amor en tus oídos Las palabras ardientes a sonar Tu corazón de su profundo sueño Tal vez despertará Pero mudo y absorto y de rodillas Como se adora a Dios ante su altar Como yo te he querido Desengáñate Así no te querrán Ahora voy a compartirles De mi libro Aleteos de vida hoy También dos poemas El primero se titula Prisionera Sé que hay vida detrás De tus taciturnos ojos De tu velo por prejuicios Miedo y etiquetas Te espero afuera Para avivar tus alas viajeras Para lanzar al viento Tu espina pasajera Y recoger juntos El aroma fresco De una vida plena Pregnancia ¿Y crees conocerme Por mi herradura O mi escafandra? ¿No ves que debajo Hay tan solo huesos? Sí, huesos De un ser humano Por el que transpiran Sudan primaveras Transita por el torrente Sangre de otoños silenciosos Inviernos cristalizados En cálculos Con piedras frías De ausencias Mira bien Aún continúas Viendo el metal De ser así Aún No has abierto tus ojos ¿Cómo la están pasando Queridos oyentes? Les recordamos Que el 21 de marzo pasado Fue el día De la poesía Donde muchas letras Han surcado el cielo Y el 24 Fue el día De la memoria Por los desaparecidos En la dictadura militar Fue un momento Muy oscuro Y de incertidumbres Aquí en Argentina Así que Qué mejor Que poder escuchar Las palabras De un poeta Desaparecido Como dijo Rodrigo Facio Voy a compartir Con ustedes Un poema Del poeta Delford Santo Soto Escritor periodista Y político Comunal argentino Víctima del terrorismo De estado Aún permanece Detenido Desaparecido El 21 de agosto Fecha de su secuestro Fue instruido Como día Del escritor matancero En honor A su relevante Intensa labor Político Y social Voy a compartirles El poema Yo seré De Delford Santo Soto Dedicado a Betty Su compañera Esposa Y madre De sus hijos Escrito en septiembre De 1972 Yo seré Como un árbol En tu vida Aunque tú No lo sepas Seré ese árbol Que crezca En tu camino Como una antorcha verde Como un montón De tierra Que se yergue Hacia arriba Para alcanzar El cielo Como un río Despierto Como un soldado Agreste Que inmóvil Te vigila Cantaré En tus mañanas Doblándote A mi viento Durmiéndote En mis ramas Cuidando tu camino Y seguiré Plantado ahí Aunque me olvides Aunque quieras Marcharte Aunque quieras Cortarme Te atarán Mis raíces Ya que tú Me has sembrado En tu tierra No podrás evadirme Y en cada primavera Regresará Mi amor Hasta tu sabia Brotando En ramas nuevas Esto fue Salmón y Roble Un programa Para quitar Los velos De la mirada Esperamos Que nos sigan Acompañando Y hagamos Que la poesía Sea Nuestro Único Entendimiento Ěnico